¿Por dónde empezar? Porque Esto es una autodestrucción Total Y la verdad que ya estoy cansado Estamos cansados Los hinchas de Racing De hablar de fracaso De hablar de papelones De hablar de tropiezos En una copa argentina que Parece no ser Para nosotros Pero lo de ayer no tiene que ver Con el campeonato Con el formato, con la copa Lo de ayer tiene que ver Más que nada Con las ganas La verdad que lo que se vivió ayer En cancha de Quilmes Me avergonzó, una vez más Me avergonzó a mí Lo avergonzó a toda la gente Que fue a la cancha de Quilmes Aquellos que lo vieron por la tele Fue una vergüenza Porque hicieron todo Para quedar afuera Creo que a lo largo de esta semana No pensé No se me cruzó por la cabeza Ni una vez Que iba a venir Hoy viernes Hacer una catarsis De una eliminación de Racing Contra un equipo de la B nacional Nunca se me cruzó La verdad Nunca se me cruzó Pero pasó Y pasó una vez más Y el equipo De ayer dio pena Y es muy feo Que un equipo dé pena Dentro de una cancha Creo que es lo peor Que le puede pasar A un equipo En conjunto Con el cuerpo técnico Decir que un equipo Da pena Racing ayer Queda eliminado No por el planteo del rival No porque se durmió A los 5 minutos Y ya perdí 1 a 0 Porque jugaron En piloto automático Vamos a jugar Blanco Pone el partido el jueves Que venimos de ganar 7 seguidos Pone que queremos seguir jugando Queremos seguir ganando En los 7 partidos Que ganó Racing De manera consecutiva Y en todo lo que jugó Este año En todos Ni siquiera En los que perdió Los vi arrastrarse Como se arrastró ayer En cancha de Quilmes Fue un desastre Un equipo Desconocido Que pareciera Que se pusieron Todo de acuerdo Para hacer todo mal Absolutamente Todo mal Y ya vamos a hablar De puntos individuales Ya vamos a hablar De cada uno De los jugadores Pero colectivamente Dieron Lástima Y ya pasó El primer cuatrimestre Del año Ya se terminó El changui Que le daba Al equipo Porque Una cosa Es quedarte afuera De la copa De la liga De la manera En como se dio Que en resumen Terminamos hablando Bueno Encontró el equipo Tarde Se quedó afuera Por un punto Ganó 7 partidos Consecutivos Y por qué Arranqué Diciendo la palabra Autodestrucción Por lo de ayer Ahora sí Se destruyó Racing Porque ya te quedaste Afuera de dos campeonatos De los dos campeonatos Que diputaste Copa de la liga Y copa argentina Tiradas a la basura En cuánto Tres semanas Menos de un mes Y ahora hay que esperar Hasta noviembre Hasta diciembre Para ver Si Racing Puede ganar algo Porque van a terminar Siendo clavos De sus palabras Porque acá Apenas llegaron Todos No solamente el técnico Todos Si no Vayan y busquen El día que se hizo La presentación De los refuerzos Absolutamente todos Mencionaron Por lo menos Una vez La palabra campeón Hay que ser campeón Pero saben Cuál es el problema Que es todo de boquilla Es todo de viri viri Si quieren ser campeones Si un equipo Un jugador Quiere ser campeón No puede jugar De la manera Que jugó ayer Un partido de fútbol Porque a vos Porque a vos Te pueden salir Las cosas bien Te pueden salir Las cosas mal Regular Pero Errar pases A un metro No agarrar La pelota En los momentos En cuanto En cuanto Quema No hacer Absolutamente Nada Contra un rival Con el que ya Se sabía De qué manera Iba a jugar No había que ser Muy inteligente Para saber De qué manera Iba a jugar Talleres de Remedio Escalada Que hizo un partido Fantástico Me saco Me saco el sombrero Con el partido Que hizo Talleres Ordenado Siendo agresivo Pero Lo de Racing Ayer Es para agarrar El partido Ponerlo todos los días En el prediotita Y decirle a los pibes Miren Esto es lo que No hay que hacer De esta manera No se puede jugar Al fútbol Porque de esta manera Pierden con cualquiera Y lamentablemente Lo hicieron En un partido De copa Lo hicieron De un partido De copa Y se quedaron Afuera Y en un cuatrimestre En un mes En menos de un mes Tiraste a la basura Los dos campeonatos Que ya jugaste Y la pregunta es ¿Ahora qué? Porque Volvemos a lo mismo De lo que hablamos El año pasado Y el anterior también ¿Se acuerdan Cuando decíamos Y Gago tiene La copa de la liga Y Gago tiene La liga después Y Gago tiene La libertadores Y se iba quedando En el camino Perdía Y perdía Y perdía Pero siempre tenía Algo más Siempre tenía Algo más Claro ¿Cómo lo vas a echar? Y con costas Que a mí me parece El menos responsable Ayer Pero Que no podemos Dejarlo afuera Tampoco Empieza a pasar Lo mismo Un técnico Con el plantel Que tiene Porque En todo caso Es la cabeza Del grupo Es el líder Ya quedó afuera De la copa De la liga Ya quedó afuera De la copa argentina Y pero Está primero En copa sudamericana Ganó los tres partidos Y Tal vez en la liga Si se serena Un poquito Puede andar bien Y así seguimos Y así seguimos Y llega noviembre Y vamos a estar hablando De que Racing No gana un carajo Una vez más Y qué tenemos que hacer Con el técnico Y qué tenemos que hacer Con todos estos jugadores Y van a empezar Las suspicacias de Y ahora Sin copas internacionales El año que viene ¿Eh? ¿Cómo hacemos Para mantener un plantel Con Quintero Con Roger Martínez? Roger Martínez Estuvimos toda la semana Hablando de Roger Martínez Que pedía minutos Ahí está Roger Contra un equipo De la B nacional No tocaste la pelota Macho Pero Son todos ayer No hay uno solo Que se queda afuera Absolutamente todos Porque todo lo que pidieron Acá en veces Ahí lo tienen Pusieron un arquero Que no ataja Porque no tiene rodaje Tuvo posiblemente El peor partido De su carrera Con responsabilidad En los dos goles El segundo Un horror Un horror Porque si el arquero No sale Bueno No salió Pero el segundo gol Cuando el partido Se muere Ansiedad Nerviosismo Ganas de demostrar Lo que quieran Pónganle el título Lo que quieran Acá en veces Fue un desastre Lo siento mucho Lo siento mucho Porque para mí Tiene un futuro enorme Pero fue un desastre El medio campo De Racing Ayer Si a los seis minutos Vos Salís Con tres defensores Y a los seis minutos Perdés un ancero Y desarmás la línea de tres Para ponerlo a Sosa A la mitad de la cancha Decime ¿De qué carajo sirve Que jueguen Suculini y Sosa juntos? Decime ¿No lo querés sacar? Porque ¿Para qué voy a sacar Un jugador en el entretiempo? Lo saco Total No me van a hacer otro gol Lo saco en el entretiempo ¿De qué sirve Suculini? ¿Qué hizo Suculini Hasta ahora Para ser titular? Y vuelvo a lo que dije antes Esclavo de sus palabras Lo que dijo Costas Acá En estos Racing Que Suculini Con él jugó hasta en una gamba Bueno Ahí está No puede jugar Suculini No puede jugar Porque no hace nada bien Ayer lo de Quintero fue Horroroso Otro más El peor partido de Quintero Con la camiseta de Racing El peor partido de Quintero Con la camiseta de Racing Haciendo absolutamente Todo mal Y en una pelota detenida Que estaba A un metro del área La tiró al lateral Jugando al lado De los centrales Allá atrás ¿Quién le dice a Quintero Que baja hasta la línea De los centrales? ¿Quintero o el técnico? ¿Cuándo salió bien Que en Quintero Se ponga al lado Del central A buscar la pelota? Ni hablar lo de Roger Martínez Ni hablar lo de Roger Que si se quiere ir Allá tenés la puerta Roger Y me duele en el alma Porque te quiero un montón Pero ahí tenés la puerta Porque lo de Roger ayer No tengo palabras Para describir El partido de Roger Solamente voy a decir Para ser generoso Que no tiene ganas De jugar Que contra esta clase De equipos No con un equipo A la B Contra esta clase De equipos Que se le mete Todo atrás Que no le den espacio Que los centrales Lo cagan a patadas No tiene ganas De jugar No tiene ganas De jugar Porque no le llega Pero tampoco se mueve Y como no le gusta Quedarse adentro del área Y el que le tiene que hacer El trabajo sucio Es el otro nueve O en este caso Salas Él se tiene que quedar por ahí Y no le gusta jugar por ahí No le gusta jugar Donde le dice el técnico Bueno, chau Que venga otro Que tenga ganas de jugar No sé Cualquiera Poneme a mí Se terminó el tiempo ahora Y lamentablemente Estamos en Mayo Cada año que pasa Cada año que pasa Termina antes O queremos Que termine antes El año Hicieron todo mal Absolutamente todo mal Y vuelvo a la pregunta Adelante ¿Y ahora qué? Y ahora tenés que esperar Hasta noviembre De cuatro balas Que vos tenés Copa de la Liga Copa Sudamericana Copa Argentina Y torneo local Ya perdiste dos Ya perdiste dos Y te quedan las dos Más difíciles Un campeonato De veintiocho fechas Y una sudamericana Que por lo que se ve Este equipo No sabe jugar Mano a mano tampoco Porque si pierden Con talleres De remedio escalada ¿Cómo le van a jugar Al Mineiro? ¿Cómo le van a jugar Al Inter del Codet? ¿Cómo le van a jugar A Boca? ¿Cómo le van a pelear Un campeonato a River? Destruyeron Todo De nuevo Todo Fue un desastre El partido de ayer Y me duele en el alma Me duele en el alma Porque La gente Los acompañó Una vez más Que la gente Le aumentan la cuota Le ponen 16 lucas Al precio de la entrada Está bien Jugamos acá nomás Jugamos en Quilme ¿Y qué carajo me importa? Juguemos en Quilme O juguemos en la Tratófera La gente de Racing Bar Igual Ya eso quedó clarísimo ¿No? Pero en algún momento En algún momento Piensen en la gente En algún momento Porque De todos estos últimos años Que es un fracaso Tras fracaso Nunca Absolutamente Nunca Pensaron en la gente Ni en un segundo A nadie Ni al presidente Ni al manager Ni a los técnicos Ni a los jugadores Nadie Ni un utilero Fallaron una vez más ¿Y cómo seguimos ahora? Porque a mí me prometieron Voy a suponer Que me prometieron Dos campeonatos O uno Por lo menos Mientras vemos Que el resto Sale campeón ¿Ustedes piensan Realmente Que a cualquiera De los cinco Grandes Le pasa Lo que le pasa A Racing A ayer? Ni a independiente Que es un desastre Total Le pasa Lo que le pasó A ayer Porque hoy juega Y saben qué Hoy va a ganar Y me importa Tres carajos Si gana o pierda Pero no le pasa Lo que le pasa A ayer Es una autodestrucción En vez de aprovechar Los momentos En vez de aprovechar Que el fútbol Te da esta clase De partidos Que esta copa Te da esta clase De partidos Para poder ganarle A un equipo De la B nacional Y seguir adelante Te autodestruís Te tirás Tiros en los pies Solos Y ahora estamos así A la deriva De nuevo Teniendo que Transitar el año Para ver Si en algún momento A este equipo Se le ocurre Poner el pechito En alguna situación Importante y difícil Y sacar adelante Un partido Porque los partidos De Copa Argentina Tampoco le sobró nada Con San Martín De Bursaco No le sobró No le sobró nada Y te hacen un gol Y perdés Y tiene mandíbula De cristal Este equipo Porque no dio vuelta Un solo partido En todo el año Y el que dio vuelta Se lo volvieron a dar vuelta Que fue con Boca Dicen que de los errores Aprende Yo no veo que aprendan Absolutamente nada De cada derrota Porque no le ganaron A ninguno importante Tampoco Yo puedo valorar Las siete victorias consecutivas Porque es algo difícil Pero no le ganaron A nadie De los cuatro Que clasificaron En la Copa de la Liga No le ganaron A ninguno Y ahora pierden Con talleres de remedio Escalada Muchachos No se vayan Con la cabeza agacha Cuando se van A meter al vestuario Para agarrar El teléfono Para agarrar El iPhone Para mandarle mensaje A la señora No sé Levanten la cabeza Y miren una vez A la gente Porque la gente Se hartó Una vez más Y así estamos Nosotros Golpeado Con el corazón roto Entre los jugadores Tienen día libre Entre el cuerpo técnico Tiene día libre Y los que venimos A poner la cara Somos nosotros Soy yo hasta ahora A las 12 del mediodía Vendrá otro En todos los programas Partidarios de Racing Estaremos hablando Del fracaso Una vez más Pero pensar en la gente Nunca Ninguno Y espero que se recuperen ¿De qué manera Se van a recuperar? No lo sé No lo sé Pero fracasaron Una vez más Y tiraron a la basura En cuatro meses Posiblemente Todo el año Dirito Cariolo ¿Cómo va amigo? Buena mañana